De vuelta en Market, Economía y Negocios. El ministro de Educación llamó a la Comunidad Educativa Nacional al reinicio de las clases el próximo jueves 7 de este mes de enero, es decir, mañana. Roberto Fulcar afirmó que todo está listo para el reinicio de las clases este próximo jueves. Todo está debidamente preparado desde la dotación de cuadernillos, la preparación de clases, la organización del sistema multimedia de radio y de televisión y de internet para que tengamos un reinicio exitoso de esta segunda parte del año escolar 2020-2021. El ministro Fulcar destacó que se continuará con la estrategia Aprendamos en Casa Preservando la Salud, mediante la cual se materializa el Plan Educación para Todos Preservando la Salud, que se inició el año pasado. La basura se ha constituido en un gran problema para los residentes del sector La Torrona en Santo Domingo Este. Una historia con Yulisa Reyes. Las principales calles de La Torrona en Santo Domingo Este se han convertido en botaderos de basura a cielo abierto. Residentes de la zona dicen que las autoridades deben priorizar la salud de los ciudadanos y la buena imagen de su comunidad. Esto está increíble, nuestro sector La Torrona, no tanto ahí, usted sigue más para adelante y la ve también. Y eso está acabando con la salud de la humanidad. Yo lo que pienso es que no tenemos síndico aquí en Santo Domingo Este, porque cuando estaba la alcaldía de Juancito Espol, aquí no había ese problema. Y desde que hubo el cambio, aquí jamás se ha botado basura. Este es un problema, todos los días, todos los días la calle llena de basura. En plena vía se puede observar cómo los plásticos obstruyen el libre tránsito de las personas. Entre los ciudadanos que se quejan están los que viven del servicio del motoconcho, quienes aseguran que su parada es perjudicada, ya que los pasajeros no quieren acercarse por el mal olor que emana de la basura. Porque eso no es favorable para la sociedad. Tampoco el ayuntamiento está trabajando. Esa es la realidad. La acumulación de basura en las aceras de las calles mantiene inconformes a los comerciantes de La Toronja. Estamos cansados ya de llamarlos por la basura. ¿Y qué le dicen? Que vienen, pero nunca vienen. Los residentes en La Toronja esperan que la Alcaldía de Santo Domingo Este active los operativos de limpieza a fin de que la comunidad pueda desarrollarse en un ambiente limpio y saludable. Finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!